Miren, ahí viene llegando ya mi transporte, ahí en ese vamos a viajar ¿Cómo la ven? El primer vuelo en ese lugar, vamos a hacerlo No sé cómo es volar, pero ahí me va a tocar ¿Cómo la ven? Pues lo veo medio usado el avión, no sé Qué tan bueno sea, pero ya lo están preparando para poder salir ¿Cómo ven? Ahí está, miren, ya le pusieron ahí donde vaya a quedar y ahí van a poner todo eso Miren, ahí están moviendo el pasillo que es con el que se vamos a meter uno ahí adentro del avión Y ahorita faltan menos de 30 minutos para subirme a él Y ahí estamos viendo cómo se está moviendo todo Para entrar Ahí estamos Miren Vamos a viajar por United Airlines Dijo aquel patrocíname Es un avión bin motor Parece como un 747 Por ahí así, signo es un 737 Y ahí se acopló ya, a esperar subir Miren 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 Tienes 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 Gracias. 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 Estamos volando sobre El Salvador ya. Estamos dando vueltas para agarrar el aeropuerto. Estamos volando prácticamente arriba del lago de Ilopango. Esa es la capital San Salvador me imagino.